Música Hace un par de días fuimos invitados al lanzamiento del nuevo Nokia Asha 501 Este es un dispositivo digamos de gama baja Que recién está trayendo Nokia a México Es un equipo muy económico pero con características muy interesantes Vamos a abrirlo Esta es la pequeña caja en la que viene Como pueden ver es muy compacta El equipo todavía es más compacto aún Vamos a sacarlo En verdad es un equipo muy pequeño Pero lo interesante es que mantiene esa estética agradable Tanto en los colores como en el diseño general Que hemos visto en los equipos Nokia Lumia con Windows Phone Este dispositivo tiene una interfaz basada en su momento en Symbian S40 Pero que de un tiempo para acá este es un Symbian Perdón, esto le llaman interfaz Asha Evidentemente tiene soporte para aplicaciones Java Pero lo verdaderamente interesante es que la pantalla de inicio la han cambiado drásticamente Para dejar de ser el típico celular baratito con el carrer arriba, las letritas abajo, los dos menús y ya Este es un equipo táctil Vamos a quitar esta Ahí está Es un equipo táctil y en realidad es como si fuera una especie de experiencia Lumia pero en miniatura Está muy interesante la verdad No es nuestro fuerte Los equipos celulares no smartphones en nuestro canal en Poderpedia en general Pero la verdad es que este equipo no tiene nada de malo en general La construcción es sólida, el plástico es bastante bueno Como pueden ver ahí Y tiene esta cuestión de que le podemos quitar la carcasa y intercambiársela por otros colores Aquí pueden ver, le voy a acercar un poco más Ahí como pueden ver está seleccionando el idioma Vamos a dejarle español en continuar Aceptamos los términos y ahí va La verdad es que aquí está la batería Les digo es un equipo muy chistoso Sinceramente incluso podría ser un equipo hasta de respaldo Para muchos usuarios de smartphones Tiene una cámara de 3 megapíxeles, incluye wifi, bluetooth Vamos, lo básico e indispensable para que un equipo pueda funcionar correctamente y realmente ser útil Es un equipo 3G No es pre-NLT ni cosas raras Pero no está nada mal Ahora vamos a ver que más trae la caja en lo que prende Encontramos los manuales Guías de Telcel Este equipo va a ser un equipo de Telcel evidentemente Encontramos las garantías Por acá tenemos el cargador Que curiosamente no es micro USB Como podríamos esperar Este cargador es de los antiguos Famosos cargadores de Nokia Sin embargo el equipo Trae puerto micro USB Además del puerto de carga Por lo que podremos cargarlo también Con esa cuestión Hay como cualquier otro teléfono de actualidad Y los audífonos Finalmente aquí los tenemos La verdad es que también están bastante interesantes Son de color rojo Supongo que vendrán otros colores en otros equipos El equipo que nos tocó es este color amarillo Con estos audífonos rojos Pero los audífonos les digo El plástico es bastante bueno Y se escuchan bastante bien Digo no esperen una calidad de unos Sony MDR-1 Pero la verdad es que no está nada mal por el precio Este equipo en total cuesta alrededor De 1300-1400 pesos aproximadamente En prepago Y obviamente en plan pues será gratis En casi todos los planes Y la verdad es que les digo No está nada mal Vamos a hacerle un análisis más a fondo evidentemente Pero por ahora esto fue el unboxing Recuerden suscribirse a nuestro canal Y den like a nuestros videos Esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal!